¿Sabes que hay eventos gratuitos en San Diego? Soy Paola Hernández y te presento tu calendario comunitario San Diego con los mejores eventos. Este sábado, el Condado de San Diego te invita a la gran celebración para inaugurar el parque frente a la bahía en el edificio administrativo. Habrá diversión para toda la familia, entretenimiento, área de juego para niños, comida, exhibición de autos clásicos y más. Mayo es el mes de la bicicleta y habrá una fiesta de bicicletas en la biblioteca de Downtown San Diego. Incluirá revisiones gratuitas de bicicletas, área de paseo para niños y sesiones informativas. La admisión es gratuita. El Festival Cultural Asiático contará con entretenimiento, comida multicultural, arte, área de juegos para niños y más. La admisión es gratuita. Si te gustan los papalotes, no te pierdas el Festival de Papalote de los Kiwanis. Los niños podrán aprender a hacer sus propios papalotes. Habrá entretenimiento, locales de expositores y área de juego para niños. La admisión es gratuita. Acompaña al equipo Azteca para la caminata Vive Bien San Diego del Condado de San Diego. Después de la caminata habrá música, comida y área de actividades para niños. Para más información visita aztecasd.com y oprime en calendario comunitario. Azteca San Diego 15 es tu hogar para los mejores eventos. Azteca San Diego 15 es tu hogar para los mejores eventos. Azteca San Diego 15 es tu hogar para los mejores eventos. Azteca San Diego 15 es tu hogar para los mejores eventos. Azteca San Diego 15 es tu hogar para los mejores eventos. Azteca San Diego 15 es tu hogar para los mejores eventos.